Hola a todos, yo soy Pame, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video y un día más a mi canal Amigas, amigos, hoy es 22 de septiembre 22 de septiembre, ¿saben qué significa eso? Que justo hoy empieza la mejor estación del año, que es el otoño El otoño es mi época vuelta del año, me parece que es una época súper cozy Me parece que es la época en la que tenemos el mejor clima de todo el año Al menos donde yo vivo es el que más disfruto La ropa me parece la mejor ropa que se puede usar, las combinaciones Un poquito ya manga larga, podemos usar los cardigans, no hace calor pero tampoco hace mucho frío Es para mí perfecto, si yo pudiera vivir en el otoño todo el año, viviría en el otoño todo el año Y como hoy empieza el otoño, les voy a traer los libros que me quiero leer durante esta época del año Realmente no son muchos libros, si tenemos en cuenta que uno es una saga, sí Pero quise escoger libros que me daban un poquito la temática O que me daban como la vibe para leer en esta época del año ¿Saben? Por ejemplo, no es lo mismo leerte un libro de verano en verano que un libro de verano en navidad No me pregunten por qué, pero no es lo mismo ¿No tienes la misma relación con el libro? ¿No haces el mismo bond? No sé Les voy a enseñar los libros que son, vamos a hablar un poquito de lo que trata según lo que leo en la sinopsis Y lo que he visto en redes sociales Empecemos El primer libro es de Pumpkin Spice Café Yo me compré este libro justo en octubre del año pasado Nunca me lo leí en otoño Creo que es un libro súper temática de otoño Y dije, ahora me voy a esperar hasta el siguiente otoño para leérmelo Para que tenga así todo el sentido del mundo Y ya estamos aquí Realmente es un libro al que le tengo muchas ganas Le tengo mucha curiosidad Tenemos dos protagonistas Es un libro que tiene el trope de Small Town y de Grumpy Sunshine Que resulta ser dos de mis tropes favoritos Me encantan los romances de Small Town Me encantan los Grumpy Sunshine Y creo que puedo conectar muy bien con este libro Tenemos a nuestra protagonista que es totalmente Sunshine Ella tiene un trabajo de escritorio hasta que su tía fallece Y le hereda su Pumpkin Spice Café Le hereda su cafetería en este pueblo pequeño Tiene una actitud tan alegre, tan encantadora Que tiene a todo el pueblo comiendo de su mano A todo el mundo le encantan sus Pumpkin Spice Lattes Y tiene esta libra como que atrae a todo el mundo Y obviamente lo tenemos a él Que es un granjero pues como que local Y que evita a toda costa pues como mucha relación con mucha gente Porque él odia los chismes de pueblo pequeño Hasta que conoce a esta chica Y él no quiere tener nada que ver con ella Porque es literalmente todo lo opuesto a lo que es él Ella es como súper Sunshine Él es súper Grumpy Y dice no Sin embargo se siente muy atraída hacia ella Y ella siente mucha curiosidad por él Porque al fin encontró a una persona que no cae Ni bajo su encanto Ni bajo lo rico que son los cafés que ella hace Así que pues empieza a surgir algo así entre ellos No sé cómo, no sé cómo es este encuentro No sé nada más Realmente les estoy como que diciendo con mis palabras Lo que leí en la sinopsis Y la verdad es que me llama mucho la atención Le tengo muchas ganas No quiero dejarlo pasar más de este año La verdad sí que me lo quiero leer ya Miren, de hecho aquí pone que Si alguna vez deseaste vivir en Stars Hollow El pueblo de Gilmore Girls Entonces sus libros son para ti Así que le tengo muchas ganas Muy bien Otro libro que me quiero leer en otoño No sé en qué época del año se basa este libro Pero la portada me da muchas vibras Como para leerlo sobre estas épocas De la que ya sea otoño e invierno Como es un libro al que le tengo muchísimas ganas Dije pues me lo voy a leer en esta época Además está ambientado en New York Y yo New York lo asocio mucho con otoño e invierno No lo asocio casi con primavera, verano Creo que está ambientado en New York Ellos se conocen en la NYU Que es la Universidad de Nueva York Así que por lo que estoy entendiendo aquí Sí está ambientado en Nueva York Espero porque es mi ciudad favoritísima Pero bueno, me da las libras de Nueva York Y el libro es Before We Were Strangers De René Carlino Nuestros protagonistas se conocen cuando ambos Están en la universidad, en la NYU Como les dije antes Y resulta que sus dormitorios creo que están juntos Y se conocen pues en la residencia Cuando ella se mueve a estos dormitorios Y empezaron a pasar muchísimo tiempo juntos Se empezaron a conocer Tanto a ellos mismos, entre ellos Como a sí mismos Crearon esta relación súper 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 bonita Se enamoraron Sin embargo, todos se desmoronan Cuando pierden contacto Después de la graduación Ella se va a Sudamérica A por un trabajo Y cuando ella vuelve a Nueva York Él ya no está ahí Y no vuelven a tener contacto Hasta que se reencuentran 15 años después en la estación de metro Se encuentra en esta estación Él la ve a lo lejos Y cuando se da cuenta que es ella Es justo cuando ella se sube al tren Que estaba esperando Y cuando sus miradas se cruzan Es justo cuando las puertas se cierran Y se ven uno al otro Y el tren se va Así es su reencuentro después de 15 años Así que él con la esperanza de volverla a ver Durante un mes Sigue acudiendo a esta estación de tren Para poder verla de nuevo Tren, metro No sé realmente qué es Yo dije metro Pero aquí dice que estaba esperando por el F-Train Train, tren Así que da igual En una estación Vale, es un libro de second chance Romance obviamente Salieron cuando eran jóvenes Se reencuentran 15 años después Y qué pasará entre ellos Y también otra cosa que estoy con certeza Es que es un libro que es pasado y presente Es decir, están narrando el presente Que es cuando se reencuentran Pero te van metiendo pues como imágenes del pasado Porque obviamente eran pareja hace 15 años Tienen que meternos un poco de contexto de ambas cosas Tengo muchas ganas de leerlo Además ya me dijeron muchas personas Que es un libro que me va a encantar Creo que es un libro de estos que puede encajar muchísimo Con lo que me gusta mi leer Y estoy muy emocionada Seguramente me lo lea en septiembre Otro libro que me quiero leer en otoño Es un libro de Ellie Hazelwood Es una autora muy muy popular Es una autora que realmente yo me leí únicamente La hipótesis del amor de ella Y fue un libro que me gustó Pero no me encantó Como a todo el mundo le suele encantar Y a todo el mundo le gusta Ellie Hazelwood Pero como que nunca me entra la necesidad De seguir leyendo y conociendo a esta autora Y la verdad quiero Porque tengo mucha curiosidad Porque realmente le gusta a todo el mundo Todo el mundo habla maravilla de sus libros Y tengo curiosidad de saber Si es simplemente que no conecta al 100% Con la hipótesis del amor O que la escritura de la autora quizás no es para mí Así que decido que este mes me voy a leer Pride de ella Este libro está en español también Se llama Novia La traducción de Pride Y la de cosas buenas que he leído de este libro Vale, explicar de qué va este libro Me va a complicar un poquito más Porque no me he querido informar mucho Porque no quiero ningún tipo de spoiler Creo que es fantasía el género de este libro Si no me equivoco Tendré que verlo cuando lo lea A mí los libros de fantasía Me gusta ir bastante a ciegas O los libros que salgan del género romántico Por ejemplo, la distopía Tampoco me gusta informarme mucho De lo que va a los libros Prefiero que sea como más sorpresa Porque siento que conecto más con los libros Realmente rara vez me informo De qué van los libros Antes de leerlos Suele ver como TikToks Para ver aesthetics y así Pero realmente nunca me informo mucho De qué va la trama Yo soy una persona que va mucho A leer los libros a ciega Pero bueno, para este video Pues para hacerlo un poco más largo Porque si solo les enseño los libros Que voy a leer Y hago un video de dos minutos Bueno, en fin Lo único que sé de este libro Y lo único que quiero saber Es que ella es la hija De un vampiro muy, muy, muy poderoso Y creo que él es el alfa de los lobos Creo que sí son lobos Obviamente todo el mundo Sabemos que se supone Que los vampiros y los lobos Son como súper enemigos naturales Pues bueno Aparentemente es un matrimonio Concertado entre ellos O sea, es un matrimonio arreglado Y me genera mucha curiosidad El matrimonio de una vampira Y de un hombre lobo Porque además No se supone que los vampiros Son inmortales Y los hombres lobos no Eso va a ser algo que me va a chocar mucho Porque como se enamoren Y él muera Ella viva un mil años más No le va a gustar Pero bueno Le tengo mucha curiosidad Porque he escuchado Puras reseñas positivas Así que le tengo muchas ganas Y creo que Esta época del año Creo que es la mejor Para leer un libro así En plan Vampiros, lobos Lo relaciono muchísimo Con lo que es Halloween Halloween Es el 31 de octubre Me encaja justo en esta época del año Lo relacionamos todo perfecto Así que Lo voy a leer Otro libro que quiero leer Realmente Estuve viendo como ¿Qué libros puedo así Leer? Que me encaje mucho Como para leer en esta época del año Porque los que tengo en mi TVR No es que sean como Súper otoñales O sea Y quería hacer un video Pues como que sienta Que son libros Que puedo leer en otoño Y estuve viendo los libros Que les conté en el video De mi TVR De libros que me quiero leer Antes que haga de 2024 Que subí Hace unas semanas Y me di cuenta que Casi no tengo libros De fantasía Estuve viendo mi estantería Y dije Creo que es un momento Excelente Para empezar a leerme La trilogía de Caraval Es un libro Que me lo regaló mi novio En mi cumpleaños Hace creo que Dos años Literalmente hace dos años Y nunca lo he leído Además es que he escuchado Puras cosas buenas De esa trilogía Puras cosas buenas Y realmente le tengo Bastante curiosidad Además le tengo muchas ganas A la trilogía De Once Upon a Broken Heart De Stephanie Garber También Y sé que es ideal Leerme la trilogía de Caraval Antes de pasar a esa trilogía Todo el mundo me lo ha dicho Conocemos a los personajes O al menos a él Sé con certeza que a él sí En estos libros Conocemos más de la historia De él Antes de Pues lo que pasa En su libro Entonces Le dije Es el momento perfecto Porque siento que Fantasía siempre va mucho Para leer en otoño E invierno Es cuando más los disfruto Sobre todo en otoño Al menos yo Es cuando más disfruto De leer fantasía Perfecto Lo mismo pasa No sé mucho De lo que va Estos libros Porque pues es así Fantasía Y no me gusta Como que informarme demasiado Como les comenté Así que les voy a decir Lo que sé con certeza Sé que hay como Muchísima 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 Magia involucrada Pero así como que Como si fuera todo Como un juego Creo que es Si no me equivoco La protagonista Su hermana Desaparece Y ella tiene que Encontrarla Ella tiene que encontrarla Y se ve como que Involucrada En este juego Para encontrarla Donde se encuentra Con amor Con muchísima magia Con muchísimas más cosas Ella lo que necesita Es encontrar a su hermana Antes de que acabe este juego Si no la va a perder Para siempre Y pues le tengo Muchísimas Muchísimas ganas A esta saga Pero es una de estas Trilogías a las que Le tengo muchas ganas Pero nunca me pongo a leerla Y digo La voy a leer Y luego digo No Sí tengo ganas Pero no Yo creo que Si me animara Realmente a abrir el libro Me gustaría mucho Y me engancharía Porque me gusta la fantasía Demasiado Es mi género favorito Y hace mucho No leo fantasía Este año casi no he leído Nada de fantasía Y estoy sorprendida Por eso Pero he estado como que Mucho en mood New adult Rom coms Novelas románticas Más que nada Entonces Es el momento excelente Para empezar Me a leer la trilogía De Caraval Solo pongo el primer libro Porque no me voy a comprometer A leerme toda la trilogía Pero Pero Caraval sí Y ahora Por último Pero no menos importante Una relectura Que me quiero hacer Este año Que si vieron mi video De mi TBR De los libros Que me quiero leer Antes de que acabe el 2024 Ya sabrán De qué saga estoy hablando Y estoy hablando De la saga de Acotar Me quiero releer La saga de Acotar Ustedes saben Que es una de mis sagas favoritas Junto con Trono de Cristal Y llevo años Diciendo que me la quiero releer Porque realmente Me la he leído Solo una vez La saga de Acotar Es cierto que Una corda de Niela y Furia Que es mi libro favorito Me lo he releído Alguna vez más Sobre todo Mucho mis post-its Suelo leerme mucho Los post-its Y lo que tengo marcado En mi libro en español Yacomaf Dije Me la quiero releer Y me la quiero releer En inglés Mi papá me la regaló En inglés Hace unos meses Así que es el momento Perfecto Dije Me voy a esperar a otoño Para leérmela Y quiero leer Únicamente los libros de Feira No me quiero leer Acos Y quiero volver a introducirme En la saga de Acotar Y para mí esta es La mejor época del año Para leérmela Así que esperemos Que sí Realmente son cuatro libros No sé si me lea Los cuatro Es mi meta Pero tampoco quiero comprometerme A leerme los cuatro Pero al menos Los primeros dos Que me los quiero releer En otoño Ya luego Si veo que se me complica Mucho por tiempo O cualquier cosa Y no me doy releído El tercero Y el 3.5 Pues no pasa nada Pero al menos Estos dos sí quiero Principalmente porque Me quiero releer Acomaf En inglés Pero no quiero hacerlo Sin haberme leído Antes Acotar Quiero ir como que Con el contexto al 100% Aunque ya sabí que vaya la saga Un breve resumen Breve 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 Porque no quiero entrar en spoilers Para quien no conoce la saga Acotar Tenemos a Feira Que es una humana Es la menor de tres hermanas Su madre falleció hace unos años Y su padre tiene pues una lesión en su pierna Que no le emite hacer gran esfuerzo Así que es Feira A la que mandan al bosque A cazar siempre Para traer comida y dinero a la casa La menor de tres hermanas Es la que sale todos los días A cazar al bosque Para poder traer Pues el sustento Para que la familia sobreviva técnicamente Obviamente es complicado Porque no siempre La casa es positiva Hasta que un día Se encuentra a un lobo En el bosque Ella ya te lo narra Como un lobo enorme Súper extraño O sea Como algo irreal Y se llega a preguntar A sí misma Si sería un inmortal Ella vive en el territorio humano Que está a lado de Prithian Prithian es nuestro mundo mágico Es el mundo donde se basa Toda esta historia Y al territorio de Prithian Y al territorio humano Los divide lo que es el muro El muro está a la mitad de un bosque O sea tiene todo un bosque de por medio Y ella se acerca a este bosque a cazar Entonces ella se pregunta Si ese lobo quizás sea inmortal Pero no queriendo pensarlo mucho Ella lo asesina Para poder llevar pues la carne A su casa para comer Y para poder vender sus pieles A los mercenarios Y poder pues tener también Un poquito más de dinerillo Sin embargo resulta que El lobo sí que era inmortal Y como venganza Nuestro protagonista Tamlin Cerca a la casa de Feyre Para cobrar su venganza Él le dice que va a matar A toda su familia Ella le pide por favor Que no mata a toda su familia Ella que no sabía que era Inmortal el lobo al que había asesinado Y él le dice Pues tiene dos opciones Una O los mata todos aquí O dos Te vienes al mundo mágico A vivir conmigo El primer libro Es un retling de la bella y la bestia Así que pueden imaginarse Un poquito por donde va la historia Y bueno así es como Feyre Se introduce a este mundo mágico Y pasan un montón de cosas Que ya no diré Porque si no sí que va a ser spoiler Y bueno entonces pues me quiero releer Para contar sí o sí Ahorita en otoño Sin duda alguna Muy bien Y eso es todo por el video de hoy Esos son los libritos Que me quiero releer en otoño Que pues me entran como que En esta temática así otoñal Obviamente estoy 100% segura Ni siquiera menos 100% segura Que habrá más libros que me lea En otoño Fuera de estos Porque al final no lo puede evitar Si un libro en un momento específico Me llama para que lo lea Yo lo leo Pero bueno Espero poder leerme Todos estos libros en otoño No alguna lo voy a intentar Va a ser mi reto De esta estación del año Y pues ya les contaré Ya irán viendo Si lo voy logrando o no Probablemente les haga Un reading vlog De leyendo mi TBR de otoño Puede ser una buena idea Para un video No sé Lo tengo que pensar muy bien Pero bueno Eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Un montón Para quienes no me conozcan Si no me conocían Yo soy Pame Les dejo por aquí Mi Instagram Que es mi otra red social Donde subo mucho contenido De libros Reseñas Recomendaciones Entre otras cosas Y donde estoy pues Un poquito más activa Y la publi de todos los videos Porque no puede fallar Únicamente comentarles Para los que les gusten Los audiolibros Y los podcasts Que tengo una colaboración activa Con la aplicación De Podimo Es una aplicación de podcast Y audiolibros ilimitados Tienen un montón Un montón Un montón De opciones Y les voy a dejar En la cajita de descripciones Junto con los links A mis redes sociales Un link en específico Donde si se suscriben Por primera vez Desde ese link Tienen 30 días gratis Para probarlo Es una aplicación Sin permanencia Que significa Que ustedes Al día 30 Al día 29 Al día 15 Cuando quieran Pueden cancelarla Y no se les va a cobrar Absolutamente nada El primer mes Es gratis Y bueno Ahora sí Eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y lo hayan disfrutado mucho Y pues ya irán viendo Si me voy leyendo los libros O no Si lo consigo Y lo logro o no Pónganme en comentarios Qué libros les gustaría A ustedes leerse En otoño En esta maravillosa Estación y época del año Y ya los estaré leyendo Hasta el siguiente video Les mando un súper súper besazo Pónganme en comentarios Pónganme en comentarios